El paciente anciano es el paciente con fracción auricular no valvular que probablemente presenta el riesgo más elevado de ictus. Sin embargo, y clásicamente, ha sido un paciente que ha sido infratratado y que en muchas ocasiones ha recibido únicamente aspirina para la prevención del ictus a sabiendas de que la aspirina es muy poco eficaz para prevenir embolias en fracción auricular. Además de la data avanzada, hay otros factores que aumentan la probabilidad de que el paciente anciano no reciba anticoagulación, como son la demencia, la fragilidad, la enfermedad vascular asociada o la historia de problemas hemorrágicos y sangrados previos. Los anticoagulantes directos ha mostrado datos interesantes en este subgrupo de población y esto es un metaanálisis que recoge los resultados de los anticoagulantes directos en el subgrupo de pacientes de más de 75 años comparados a antivitamina K. En este grupo de pacientes, los ACOTs reducen el riesgo de ictus o embolia sistémica en un 22% y lo que es más importante lo hacen de forma segura, de tal manera que en ninguno de los ensayos clínicos pivotales los anticoagulantes directos aumentaron el riesgo de sangrado de forma significativa frente a antivitamina K. Es más, incluso en alguno de ellos se observó un beneficio en reducción de sangrados como por ejemplo pasó en Engage o como pasó por ejemplo con Apixaban en el estudio Aristóteles. Todos ellos además tienen un efecto de clase en reducir de forma muy evidente y muy marcada probablemente la más temida de las complicaciones hemorrágicas en el paciente anciano anticoagulado como es la hemorragia intracraneal. Todos reducen en un 52% el riesgo de hemorragia intracraneal. Estos datos positivos con anticoagulantes directos se han visto reforzados en numerosos estudios observacionales en vida real. Así por ejemplo, estos son datos del registro PREFER en pacientes de más de 75 años, los anticoagulantes directos como grupo farmacológico reducen de manera muy importante los sangrados en comparación a antivitamina K. ¿Y qué ocurre en el paciente muy anciano? Pues bueno, también tenemos datos publicados en pacientes nonagenarios, por ejemplo esto es un registro nacional en Taiwán en el cual se observa que en primer lugar estos pacientes deben protegerse frente al ictus y los anticoagulantes reducen el riesgo de ictus frente a la aspirina pero lo que es más importante, los anticoagulantes directos lo hacen de forma más segura reduciendo el riesgo de hemorragia intracraneal en este subgrupo de pacientes muy ancianos, pacientes nonagenarios. El resultado final es que los anticoagulantes directos en el paciente anciano son más eficaces y más seguros que los antivitamina K y probablemente esta es la base que subyace al cambio de paradigma que hemos observado en los últimos años gracias al cual se está abandonando por fin el uso de antiagregación a expensas de un mayor uso de anticoagulantes, sobre todo mayor uso de anticoagulantes directos y esto por fin está redundando en nuestro objetivo final que es la reducción del ictus, estos son datos en Suecia pero ya datos publicados en Reino Unido, en Italia en el que por fin conseguimos reducir la enciencia de ictus en base sobre todo a actuar anticoagulando como vemos en la diapositiva en el paciente anciano sin que esto se traduzca en mayores complicaciones hemorrágicas. Por tanto las conclusiones a esta pregunta son que el paciente anciano ha sido un paciente clásicamente infratratado, fundamentalmente por miedo al sangrado, los anticoagulantes directos son una opción eficaz y segura en este subgrupo concreto de pacientes confirmado en estudios observacionales y que esto ha permitido abandonar la antiagregación y adoptar la anticoagulación como estrategia óptima que permite reducir por fin la incidencia de ictus en estos pacientes.